¡Órale Lara! ¡Tienes un buen de disfraces! ¡Sí! ¿Quieres que te preste uno para Halloween? ¡Sí! ¡Ay! Están todos súper padres, ¿verdad? ¡Sí! Mira, te enseño otro. ¡Niña! ¡Es en el closet! ¿Oíste eso? Creo que sí. ¡Niña! ¿Quieres jugar? ¡Oh, yeah! ¡Lara! Estamos en la caja de los 100 botones misteriosos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero es de Halloween! ¡Qué linda está! ¡Sí, me gusta! ¿Pero sabe qué? Tengo un poco de miedo porque si es una caja de Halloween y es de los 100 botones misteriosos, no sabemos qué nos separa el destino. Tengo miedo, Lara. ¡Yo también! ¡Bienvenidas a la caja misteriosa de Halloween! ¿Están listas para jugar? Creo que sí. Sí, estamos listas. ¡Tú aprieta primero! Tú primero, sí. Tú primero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien! Globo. ¡Oh, wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Están bien padres! ¡Mira! ¡Están bien padres! ¡No siguen cayendo! ¡Qué lindos! ¡Más, más, más globos! ¡Listo! ¡Miren qué padres! ¡Mira! Son de fantasmitas, de calabazas... Están bien lindos, ¿no? ¡Me encantan! Creo que está empezando bien esto. Sí. ¿Apricamos el segundo? Sí. Yo lo voy a apretar. Yo lo aplastaré. Me gusta este, pero también este. Creo que voy a apretar este porque siento como que me llaman. Cicatrices. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Y a ti tienes muchas cicatrices? ¿Te duelen? No. A mí tampoco. Qué raro. Se siente como rarazos. Miren, amiguitos. Están, están súper reales. ¿Ya vieron? ¡Órale! Miren, mi ojo de la frente. ¡Ay, sí, está bien padre! Bueno, ahora sí. ¿Estás lista para el siguiente botón? Ok, me toca a mí. Yo voy a presionar esta calabaza. Cucarachas. ¡Ay, me asusté horrible! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Miren! Son cucarachas falsas. ¡Órale! Están súper, súper padres, pero al mismo tiempo asquerosas. Y a ver, dan miedo, aparte. Sí, dan miedo. ¡Ay! ¡Qué miedo! Amiguitos, esta caja se está volviendo un poco creepy. ¡Guau! ¿Y por qué haces cierto? Sí, es cierto, ¿eh? Vamos con el siguiente. Quiero a este. Cerebro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué arco! ¿Se come? ¿Lo abrimos? ¡Miren! Creo que sí se come, sí, sí se come. ¡Ay, ya lo quiero abrir! A ver. Parece un cerebro de verdad. ¡Miren! Estás bien baboso. ¡Ay, me da mucha cola! Ni las ganas de comérmelo. Creo que me estoy convirtiendo en un zombie. ¿Un zombie? Miren, amiguitos. ¿Están listos? Lo voy a morder. Y yo también. Luego yo. Ahora ya. ¡Qué delicioso! ¡Mmm! Está muy bueno. ¡Mmm! Sí, 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 es de gomita. Está muy bueno. ¿Nos estamos convirtiendo en zombies o qué? No lo sé, pero al fin está rico. ¡Ay, yo quiero! Bueno, ahora sí. ¿Quieres apretar el siguiente botón? Bueno, está bien. Yo creo que voy a apretar este. Bocas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bocas? ¡Oh, qué padre! ¡Qué padre! ¡Ay, mira! Está de vampiro. Hay bocas de vampiro. ¡Mira! ¡Guau! Primero hay que probar las bocas. Miren qué lindas están, amiguitos. A ver, vamos a probarlas, Lara. Sí. ¡Miren! ¿Lo probamos? Son como chupones. Sí, y las comestibles. ¡Muy buena! ¡Demasiado! ¿Quieres probarte los cornillos? ¡Sí, vamos! ¡Me los voy a comer! ¡Me los voy a comer! ¿Están listos para el siguiente botón? Es mi turno de apretar. Así es, Lara. Voy a apretar este que tiene cara de malvado. Dulce o truco. ¿Cómo? ¿Dulce o truco? Dulce o truco. ¿Qué? ¿Qué? Tienen que elegir dulce o truco. Chinchapu, pierda, 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 tijera. Gané. ¡Dulce! ¡Miren! ¡Son gomitas! ¡Qué padres están! ¡Miren! ¡Hay un rojo! ¿El mío es rojo? ¿El suyo? El mío es verde. ¡Miren! ¡Palitas! Pero yo tengo otra. ¡Sí! ¡Palitas de Halloween! ¡Mira estos polvitos! ¡Qué padres! ¡Mira más ojos, Lara! ¡Mira, sí, palitas de Halloween! ¡Miren las gomitas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay de Frankenstein! ¡Y de calabaza, miren! ¡Y de gusano! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica es! Oye, quiero probar estas bolitas. Yo quiero saber qué es esto, amiguitos. ¡Miren! A ver. Es como polvito, ¿no? Para... A ver, hay que probarlo. ¡Es Miguelito! Amiguitos, ahora sí. Toca el siguiente botón y es mi turno. Veamos qué tan tenebroso es. Oh, sí. Este de calabaza. Arañas. ¡Claro! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me corto! ¡No me da mucha cosa! ¡No! ¡Ay, chicas mío! A ver, a ver, a ver. Miren, amiguitos. Son falsas. Y son peludas. ¡Suelto mucho pelo! ¡Me asustan! ¡Mira, mira sus patas! ¡Ya me empadra! ¡Ya sé cuál voy a apretar! Creo que el verde me va a dar buena suerte. ¡Squishy! ¡Sabría! ¡Squishy! ¡Qué mal! ¡Sí, está súper increíble! Te dije que hice y nos iba a dar buena suerte. Miren, es de calabaza, de calaca y de... ¿Cómo se llama? ¿Mamia? Y de... Y de Drácula, de Frankenstein y de una brujita. ¡Mírenla! ¡Guau! ¡Está súper padrita, súper squishable! ¡Se dice así! ¡Súper squishies, Lara! ¡Ah, súper squishies! ¡Oye! ¡Uy! ¿Cuál es que es tú? Yo quiero la brujita, el Frankenstein y la momia. Y yo a estos tres. Oye, amiguitos, como que sí está haciendo de noche, ¿no? Espero que haya un botón de salida. Pero bueno, te dije que los verdes dan buena suerte. ¡Exacto! Y si picas ese con un ojo... ¡De acuerdo! Le vas a picar el ojo. ¡Lombrices! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Clara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sandé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy yo gritando como si no hubiera un mañana. ¿Qué te pasa, Julia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy buena! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Creo que aquí está cogiendo un showbiz. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, sí es cierto! Pensé que ya habías pasado. Creo que ya pasaste. ¡No es cierto! ¡Sí te tocaste! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, me va a mí. Quiero este morazo. Velas tenebrosas. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es esto? Son velas tenebrosas. ¡Sí! ¡Mira! ¡Frente! ¡Wow! ¡Mira qué padre! ¡Es un juguete! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre, Clara! ¿Para qué nos habrá dado esto la caja? No lo sé. ¿Será alguna especie de magia? No lo sé. Me gusta cómo se ve aquí. Bueno, y si vamos al siguiente botón. Sí, ¿cuál quieres tú? Veamos. Yo creo que... Este morado de acá. Ok. ¡Máscara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! A ver, me la quiero probar. A ver, tu máscara, Lara. Está bien padre, ¿no? Me encanta. Está demasiado miedo, Lara. Oye, Juli, me estás poniendo un poco verde. ¿No será que nos estamos convirtiendo en zombies? Ay, Clara, ¿cómo crees? Estas cosas no pasan. Pero tú también te estás como convirtiendo en verde. ¿En serio? Pues seguramente, seguramente esta caja nos está convirtiendo. Bueno, voy a apretar otro botón. Quiero... Mano cortada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está, está toda llena de sangre. ¿Qué es eso? Ay, Gordy, ya me está dando un poco de miedo. Ya no quiero salir. Voy a hacer el botón de salida. Es que yo creo que tengo un buen pensamiento sobre este botón. Bueno, Lara, yo creo que voy a apretar... Esta bombia. ¡Ojos! ¡Ojos! ¿Ojos? ¿Cómo que ojos? ¿Ojos? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué lujos! ¿Son ojos de verdad? ¿Se comen? ¿Se comen? No. ¿Qué es esto? Es esto. ¿Es como slime? ¡Es slime! ¡Wow! Está súper padre. ¿Y tú te lo querías comer? ¿Tú ya te quieres comer todo, no? ¡Miren! ¡Oh! Está bien padre. Me encanta. ¡Miren, miren esto! ¡Está increíble! ¡Me encanta! Yo pensaba que... ¡También pensaba que se comía! ¡Ah! ¡Y miren estos ojos babosos! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Uy! Lo voy a apretar muy fuerte. ¡Qué rico! ¡Me dan ganas de comérmelo! ¡Ay, a mí también! ¡Parece como... ¡Mmm! ¡Como sangre con los ojos! ¡Mmm! ¡Con trocitos de cerebro! ¡Uh, sí! ¡Bueno, ya cálmate! ¡Vamos con... ¿Qué te pasa? ¡Clara! ¡Se nos antojó esto! ¡Qué asco! ¡No, no, no! Creo que sí nos le estamos poniendo... Poniendo un poco... Un poco... Un poco llenos de zombies. Zombies. Zombies de edad. Bueno, ya, hay que apretar el siguiente motor. Yo ya quiero salir de aquí. ¡Cerebro! ¡No, Lara! ¡Es el slime! ¡Ahora! ¡Te toca apretar el siguiente motor! ¿Por qué apretar así, Julia? Yo voy a apretar un patrón aquí. Voy a apretarlo. Pero con el pie. ¡Ajá! Insecto gigante. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Uy! ¡El insecto gigante! ¡El insecto que se va a remojar en slime! ¡Qué bonito está! ¡Me encanta! ¡Está precioso! ¡Guau, guau, guau! ¡Ve! ¡A el zombie le gusta el slime! ¡Gusta sí le gusta! ¡A ti te gusta el slime! ¡Ah, sí! ¡Sí, me gusta! ¡Me gusta! ¡A el zombie le gusta! ¿Por qué no salir cosas de la caja? ¡Eso es que! ¡Quiero cosas! ¡Moco de zombie! ¡Ajá! 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 ¿Por qué hacer esto, zombie? ¡Jajá! 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 ¡Nos veremos pronto!